Prepara esta botella que nos fuimos con esta sin miedo Los que no estén borrachos, que se emborrachen ahora Dice Bartender, dame un trago Que quiero bailar y hacer estragos Sufro una desilusión, voy con una decisión Borro al pie de mi corazón Bartender, dame un trago Y quiero bailar y hacer estragos Sufro una desilusión, voy con una decisión Borrarte de mi corazón Las mujeres son malas, algunas son malas Se viene y se da, se viene y se da Mejor y que no vuelva, yo me le pego Yo prefiero Bartender, dame un trago de tu DJ, apaga la luz Que hoy de una vez y para siempre Te voy a disfrutar lo que te hiciste Basta con un error, a ti por la noche a mi el amor Mientras más uno se porta mejor Es cuando le pasa lo peor Con eso me voy cuando va Bartender, dame un trago Que quiero bailar y hacer estragos Y una depresión Sufro una desilusión Hoy tomo una decisión Dice Borrarte de mi corazón Hoy quería hacer lo que no se hace tiempo Volpele a tenerle si tan pregunto Para mi quererme en esto Llamarme de esto Obligo a alguna data conecto Hoy voy a hacerlo cuando no es marcónico Aunque lo tanto sea lógico Pero que manda en el corazón Una depresión Y una depresión ¡Sí! ¡Compleca! Después de la noche una promora secreta Súmala, fúmala con una discoteca Dice No me dejan rezar. Atentenme, ponganme un trago, que quiero bailar y hacer estragos. No ando rachándome, eh. Sufro una desilusión, voy con una desilusión. Dice. Borro al fin de mi corazón. Atentenme, ponganme un trago, que quiero bailar y hacer estragos. A lo loco, a lo loco, a lo loco. Sufro una desilusión, voy con una decisión. Borrarte de mi corazón. That's right.